Buenas tardes, saludos desde la Ribera de Guadalquivir en Sevilla. Soy José Joaquín Cortés, sommelier y consultor gastronómico. Desde aquí os mando un cordial saludo, dado que voy a tener el placer de dirigir la sección de Gastronomía y Tendencias llamada El Sexto Sentido, para el magazín La Pasarela del diario XYZ Sevilla. Espero que disfrutemos y compartamos sensaciones, momentos, combinaciones en torno al mundo del vino, la gastronomía, el café, la mixología. Viajemos en el tiempo, no solamente nos centremos en Sevilla, sino en cualquier parte del mundo y podamos conectar de manera feliz en torno a todo este apasionante universo que gira a nuestro alrededor. Así que desde aquí os mando un gran abrazo y seguimos de contacto. Gracias.